¿Cómo fue la presencia del Poli en la Universidad de Guadalajara? Las jornadas jurídicas y sociojurídicas latinoamericanas tenían que ver básicamente con las nuevas tendencias del derecho en aspectos del derecho de familia, el derecho internacional y el derecho social. Y veía uno ese entusiasmo de los estudiantes mexicanos por conocer esas nuevas tendencias del derecho y el reconocimiento que hacen al papel de los juristas colombianos y lo que venimos haciendo aquí con miras a transformar nuestro sistema legal. De hecho firmamos acuerdos de cooperación con varias universidades mexicanas que muy seguramente nuestros estudiantes y nuestra comunidad académica en general conocerán en los próximos días y de los cuales se verán beneficiados. Gracias. 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 Gracias.